¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, quiero presentarles aquí a mis amigos, por aquí me encuentro a mi amigo Ricardo Hola Por aquí a mi amigo Wino Wino, hola Muy bien, tenemos aquí a mi amigo Tober Hola chicos, saludos, buena tarde y provechito Y Luis Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, así que toda la gente que nos está viendo en este momento, están los chicos de Pyramid ¿O Pyramid? Pyramid, 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 Pyramid Están los chicos de Pyramid Escríbanos sus comentarios Sus sugerencias Estos chicos acaban de presentarse en el Auditorio de Sentimientos de la Nación Hicieron un gran concierto Tuve la oportunidad de ir a verlos Me encantó, fue un acústico Donde participaron muchos músicos Mucha gente Muy talentosa aquí en el Estado de Guerrero Me encantó el concierto ¿Qué me pueden decir chicos de este gran concierto que dieron? Hola, primeramente Gracias Sasha por la invitación Nosotros siempre a gustos y felices de poder asistir Pues mira, el evento fue el 12 de agosto ¿Me corrigen? Porque ya tiene por ahí unas semanitas Está norteado Ya, ya está norteado Entonces, pues efectivamente fue un especial acústico que titulamos con el nombre de Especial Unplugged Que quiere decir desconectado Un especial acústico Con canciones Setentas, ochentas, noventas Incluso de los dos mil A versión Nosotros lo manejamos así A como se hacía en el estilo MTV ¿No? En los noventas Así es Versiones totalmente Pues acústicas ¿No? La canción A su versión acústica Que se manejaba mucho en MTV Fueron alrededor de seis temas Tuvimos la oportunidad también de trabajar en ese momento Con varios colegas Varios colegas músicos Un conjunto de cuerdas Alrededor de cinco o seis cuerdistas que vinieron Un pianista invitado Un ensamble vocal del maestro David Gómez También muy bueno, por cierto Saludos al maestro Porque está siempre bien al pendiente Sí Aparte cantantes invitados Vino Josie Gallegos Una trovadora muy conocida aquí en Chilpancingo Ella es de Siguatanejo Entonces nos acompañó Le hicimos la propuesta Le gustó Y mira Nosotros contentos Felices de contar Les llamamos amigos Porque realmente Creo que las cosas van para eso ¿No? Así es Fue un conjunto de amigos Un conjunto de talentos Que se juntaron Hicieron un gran concierto Me encantó La gente que estuvo ahí Lo disfrutó mucho Y me encantó Por cierto Quiero decirles a toda la gente Que nos está viendo ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos aquí En Mustacos Estamos aquí en Mustacos Son tacos árabes Tortas y tacos árabes Aquí en Mustacos Vengan En este momento Estamos aquí Es una gran taquería Es restaurante Pueden disfrutar de una cerveza Con este calorcito Está muy muy rico Estamos aquí frente a donde Está la tienda Agualdos Sin hacerle un comercial Agualdos Cerca de la comercial mexicana Aquí donde está El Huacapa Aquí está Mustacos Vénganse A disfrutar Unos tacos árabes Y en un momentito Vamos a disfrutar Algo de la gastronomía De este restaurante Mustacos Así que amigos Quiero agradecerle A la gente Que nos está sintonizando En este momento En Sasha Publicidad Internet Déjenos sus comentarios Porque ahorita Vamos a enviar saludos Están aquí los chicos De Pyramid O Pyramid O Pyramid Pues Pyramid Pyramid Pues Bueno está aquí con nosotros Nuestro amigo Tober Otro chico talentoso Que lo conozco Desde que iba Creo que en la prep ¿Verdad Tober? Sí, por allá Que por cierto Tiene otro hermano Que también es muy 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 talentoso Pero aquí está Tober Que representa a Pyramid ¿Cómo estás Tober? Hola, hola Sasha Muchos saludos a todos Muy bien Aquí compartiendo Una tarde agradable Aquí Este Y listos ya Para entrarle a comer Es que ya es hora Muy bien Oye ¿Qué tal el concierto? De ahí te vi con las batacas Te vi Este Mostrando tu talento Aparte de ser baterista ¿Tienes otro instrumento Que dominas? Bueno En realidad Siempre ha sido Como que mi fuerte La cuestión De la parte Baterística Y un poco más En percusión Aunque no es tanto La cuestión de percusión No ha sido mi fuerte Pues si me he metido Pues si me he metido En cuestiones Un poquito más De armonía Y todo eso Pero bueno Siempre más Enfocada a teoría ¿No? Porque realmente El estudiar un instrumento Para mi Pues yo no tengo No me considero Como que Tener esa ¿Cómo llamarlo? Ese talento Absoluto ¿No? Como muchos amigos Lo tienen Que pueden tocar Diversos instrumentos Pues yo me he enfocado Más a esa parte ¿No? De la batería Y explotarle Lo mayormente posible Excelente Porque aparte De este grupo Piramid Estabas en otro grupo ¿Verdad? Antes Que me gustaba mucho Que estaba Kevin Estaban otros Otros talentos musicales ¿Cómo se llamaba El otro grupo? Ah Senda Claro que sí Ya hace muchos años Incluso ahí No pues Todos tomamos Caminos diferentes Pues Pedro Pues anda ya En Iguala Anda Haciendo crecer Su carrera Como bajista Y músico Kevin Pues se fue a Cancún Él está ya Trabajando Este pues Hugo Lega Pues sigue con aquí Su proyecto Y pues yo Pues aquí mira Estamos dándole lata Con el proyecto Piramid 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 Perfecto Sí, sí Entonces pues Básicamente Todos nosotros Como que estamos En actividad Me encantaba Me encantaba Mucho ese grupo Este Que me estás comentando Porque era como Que algo Como Como este Heavy metal O este Metallica Algo así Por cierto Un saludo a Kevin Este Bueno Y por aquí Nos encontramos Vamos a nuestro amigo Wino Tu que instrumentos Tocas amigo Hola Yo toco la guitarra Toco la guitarra Este Saludos a todo el público De Sasha Sasha Y este Pues yo llevo tocando Algunos años La verdad Digo no me considero Muy bueno Todos Estamos aprendiendo A cada A cada momento Y pues este Aquí en Piramid Muy bien Excelente mi amigo Y que te pareció El concierto Mire Híjole La verdad Este Yo creo que Superó Bueno personalmente Superó mis expectativas Afortunadamente Estábamos rodeados De música De gente muy talentosa En la música Como dice Ricardo Amigos Y pues Todos los que asistieron Yo creo que Sus Críticas Avalan Lo que fue El concierto No Críticas muy positivas Críticas constructivas Que tomaremos En cuenta también Porque no Y bueno A mí la verdad Me gustó bastante La respuesta del público La respuesta de mis amigos Músicos Y pues A la espera De lo que venga Perfecto mi amigo Por cierto Quiero agradecerle también A nuestros amigos Que están en este momento Ayudándonos Para que se haga En viva Esta transmisión Quiero agradecerle A mi amigo Alejandro Que Alejandrito A ver como que te volteas Tanto la cámara papá Volteas Ándale así papá Así Él es Alejandro Gracias mi rey Por estarme ayudando Para grabar esta emisión De Sasha TV Quiero Que voltees tantito La cámara Para allá corazón Allá está nuestro amigo Carlitos Acompañado de Diego Gracias chicos Que están en la segunda cámara De Sasha TV Para La señal de Siga Televisión Muchas gracias También están aquí atrás Voltea tantito papá Está Oscar Garibay Y su amigo Están esperando La entrevista Con estos chicos Con este amigo Que se llama Oscar Garibay Y es un chico Destacado De la Universidad Autónoma De Guerrero Quien nos viene a hablar Acerca de lo que está haciendo Como consejero universitario Sus planes a futuro Él está en la política Dándole duro Y va a participar En el Congreso Con varios jóvenes Destacados de aquí Del Estado de Guerrero En el Parlamento Juvenil ¿Verdad? Viene el Parlamento Juvenil Ahí en el Honorable Congreso Del Estado Un saludo Para nuestros amigos De comunicación Del Honorable Congreso Del Estado A Jaime Jaime García A Vitrago A mi amiga Vitrago Y todos los de comunicación Un gran abrazo Son mis amigos De aquí Del Honorable Congreso Del Estado Pero también aquí Están mis amigos De Pyramid Piramid O Pirámide Pues También aquí está Nuestro amigo Luis ¿Cómo estás Luis? Hola Buenas tardes Muy bien Chacha Gracias De nuevo Y pues aquí contigo En esta entrevista Pasando un rato Muy agradable A punto de comer Así es Ok Luis ¿Tú qué instrumento Tocas mi rey? Bueno Yo soy el bajista De la banda Que te puedo contar Tengo aproximadamente Unos siete años Que estoy En este instrumento Bueno Al principio Tocaba la guitarra Pero ya Te repito Desde hace como unos siete años Aproximadamente Ya estoy En este rollo Del bajo Y así es Muy bien Excelente Excelente Oye ¿Y si llenó tus expectativas El concierto? Sí Demasiado Este Ya te compartíamos Aquí un poquito Pues De mi parte No Feliz Por todo lo que se vio Este Pues afortunadamente Todo nos salió muy bien Organización Este El público Respondió Y pues bueno ¿Qué te digo? Feliz Excelente Excelente Pues me da mucho gusto Luis Que también estés aquí Son cuatro nomás ¿Verdad? Son cuatro personas Quienes hacen El de la secuencia ¿Quién es el de la secuencia? Ahí está Es el mismo Ahí está Ahí está Ahí está Está el robot Este Masinger Z Si los conocen Por cierto Si conocen a Masinger Z Si lo conocen Pero moló Alcánzamelo Alcánzamelo papá A ver chicos A ver Somos millennials Nosotros ¿Qué nos pueden decir? A ver ¿Quién quiere hablar De Masinger Z? A él le tocó Su advocacia ¿Te tocó? ¿Te tocó Masinger Z? Sí No era así como Ya tenía 23 años Cuando andaba de moda Masinger Z ¿Sí? No No O sea si llegué a ver No era tan clavado En Masinger Z Pero estaba Ay como la otra La de este Los Thunder Cat De la misma época Entonces ahí Fui más de ese De esa onda Masing Pero si Masinger Z Te encantaba Te encantaba A ver como se llamaba La femenina La mujer La robot femenina La acompañante de Masinger Z A ver si es cierto Luis se lo vas a ver A ver si es cierto No yo iba a decir robotina 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 No si ya no me acuerdo Se llamaba Se llama Afrodita Afrodita Su acompañante La mujer De los caballeros zodiaco ¿De caballeros zodiaco? No Son como que más para acá Más para acá Alguien más Alguien más Que haya visto esta caricatura ¿No? Este dibujo animado Le tocó la época A Win A ver Win No Yo Si acaso Veía algunos capítulos Pero nunca me clavé tanto Así como dice Tover No me clavé tanto El trabajo No te da más chance Los raumas No me dejaban Muy bien ¿Ustedes como De qué serie animada Les gustaba? No yo era más otaku Otaku Sí No era Ranma y medio Era Ranma y medio ¿Te gustaba? Sí Este Obviamente Dragon Ball Todas las fases Dragon Ball Oye Lo que no me gustaba a mí De Dragon Ball La verdad Es que Una maldita pelea Tardaba tres meses Wey Tres meses En pantalla Una Una pelea insignificante Veía tres capítulos Y todavía seguían Con la maldita pelea Estaban peor Que los Que los De la WWF Que se tardan mucho Muchos shows Para una simple pelea ¿No? Pero eso es lo que le daba magia Porque te Esperabas un buen Ya ves que luego Eran ciertos capítulos Que te pasaban En el Canal 5 ¿No acuerdas? Y ya Y otra vez regresaban Los capítulos Y así era un Círculo vicioso Que Esperabas con ansias Y que ya Esa Pequeña saga Ya pasara A la otra fase Y regresaban Muy bien Muy bien Muy bien Y Future Y Níd ¡Gracias! 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 Creo que el 80% fue totalmente de puros amigos, patrocinadores, organizadores, gente que estuvo detrás en producción, en luces, en audio, el 80% fueron totalmente amigos que dijeron, ¿sabes qué? Yo levanto la mano y va, yo participo y apoyo con esto, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. Oye, ¿y por parte de las autoridades hubo apoyo? ¿Sí los apoyaron? ¿Valió la pena hacer este concierto? Fíjate que sí, la verdad, yo cambié, pues sí, de cierta manera he cambiado un poco esas expectativas de que a veces uno, pues es como todo, ¿no? También debes saberte cómo dirigir. La verdad es que nosotros en esta parte de organización, pues somos como que nuevos, porque al principio cuando nos llegó el proyecto de nuestro amigo Abel Núñez, nos dice, ¿saben qué? Pues tenemos la posibilidad con el auditorio a presentar un concierto como tal, el on-block. Un saludo para Abel Núñez, por cierto, un saludo. Un saludo, a ver. ¡Carajo! ¡Carajo! Entonces, pues yo... Y también participó con los violines, ¿verdad? Ah, no, creo que sí, él prácticamente fue una parte bastante importante en, aparte de esa cuestión de cuerdas, pues también en la organización. Entonces, pues nosotros viendo por dónde, ¿no? Llegando con gente, con empresarios, llegando siempre de la mejor manera, lo más formal, porque a veces el hecho de que nosotros que somos más músicos de bares, que realmente, pues no somos como que pros, ¿no? Porque, pues yo, a lo mejor le tiramos a hacer eso, pero pues todavía hay un camino largo, ¿no? Para llegar a ese sueño que buscamos, ¿no? Poder interactuar con artistas de una talla más grande que ojalá algún día se nos preste esa oportunidad. Pero, bueno, a veces es hecho esa, no quiero llamarlo limitante, de que a veces nosotros como músicos de bares y todo eso, pues a veces dicen, no, pero, pues, o sea, ¿tú qué me vas a ofrecer? ¿A poco así vas a hacer un show de esa magnitud? Y, pues claro, siempre teniendo cimientos y tener una idea bien forjada, y tú se la planteas a la gente que posiblemente te pueda ayudar, pues la respuesta va a ser positiva. Bueno, fíjate, nos dirigimos con CEJUVE, con INJUVE, y la verdad, nos apoyó bastante, Toño, este, el maestro Humberto, también, él nos apoyó mucho por parte de CEJUVE e INJUVE, y, pues también, el gobierno, el, este, perdón, la presidencia municipal también nos apoyó mucho en esto, y, y no solo ellos, también, hay muchos, este, empresarios de aquí como, bueno, no sé si me permitas decir algunas. Está, por ejemplo, Velaria, Baxter, este, Iberia, Zuni, este, la, o sea, fueron bastantes, ¿no? En el cartel ahí lo, lo proyectamos, y, pues, gracias a eso, a esa manera, como nos presentamos con este proyecto, pues, hubo ese apoyo. Excelente. Quiero que enfoques tantito, mi rey, vente para acá. Enfoca tantito para que vean que tienen precios totalmente accesibles. Este es el menú de mustacos, hay de comidas, hay tacos árabes, taco oriental, taco, orden de tacos, gringa, tortas mustacos, alambre, pizza árabe, chilaquiles, hay de todo. Hay para acompañar, también hay cerveza, hay queso fundidos, hay nuggets natural, hay combo botanero, hay de todo, chipotle, hay de todo tipo de salsas, hay bebidas, hay cafés, hay cerveza artesanal. Venganse, los precios están totalmente accesibles, un café americano a 15 pesos, una cerveza a 22 pesos, cerveza corona, corona like, victoria, una cerveza negra modelo, modelo especial a 30 pesos. Venganse aquí a mustacos a disfrutar, una rica torta árabe y tacos árabes, mustacos, estamos grabando aquí, venganse para acá, con mucho gusto, aquí los van a atender con todo el esmero posible, como usted se lo merece. A mustacos, muchas gracias por dejarnos grabar aquí el programa de Sasha TV. Vamos a leer unos mensajes. Moisés Mora Arroyo Joinet se unió, Luis Acevedo Joinet se unió, Daniel Galvez se unió, Ester Gómez se unió. Por aquí está, por aquí está Carlitos, amiga Ester Gómez, nos está echando la mano, Luis Acevedo, Luis Acevedo, ya me dio sed, pues vénganse para acá a mustacos, hay una rica agua de limón, está muy rica y sabrosa. Luis Acevedo, de tanto ver que toman y toman agua de limón, ah, pues ya le dio sed, pues vente para acá, este, mi amigo Luis Acevedo, Luis Acevedo, ¿de qué se trata la plática? Bueno, pues estamos hablando de ovnis, de ovnis, dice aquí mi amigo, de ovnis, aquí mi amigo Tober, Luis Acevedo se está riendo. Saludos Emily, Laurita Olivia Mendoza, felicidades por sus transmisiones, amigo, gracias Laurita, a ver, vamos a enfocar por acá, por acá está, a lo mejor andas por aquí Laurita, mira, sedatu, andas por ahí seguramente, Laurita nos está viendo ahorita, ay, a ver aquí, a Diego Rueda, mándenme saludos, mándenle saludos a Diego, a Diego Rueda. Saludos Diego, saca las chelas, saca las chelas, Diego Rueda, saca los mustacos, saca los mustacos, los mustacos, los mustacos que los saques. Ya se hambre, sí, Handy, Jiménez, Joinet, también se unió, Carlitos Baltazar, Joinet, también se unió, y bueno, ahí le están dando muchos corazoncitos, muchas gracias a toda la gente linda que se está uniendo a esta conversación en vivo, a través de la señal de Siga Televisión, y a través de la señal de Sasha Publicidad Live, de Facebook, ok. Aquí tenemos que estar alertas, porque estamos en Chilpancingo, y aquí en cualquier momento puede venir el rafagazo, eh. En cualquier momento puede venir el rafagazo, rápidamente las mesas, y vámonos para allá o para acá. Nada más te agarras tus mustacos. Claro. No dejan los mustacos. Bueno. Aquí seguimos en mustacos. Como verán, son muy divertidos estos chicos de Pyramid. Gracias Ricardo, gracias Wino, gracias Tober, gracias Luis. Bueno amigos, pues quiero decirles que en este momento está aquí con nosotros nuestro amigo Oscar Garibay. Es un chico muy destacado, que yo estimo mucho desde que estaba muy jovencito. Al principio, quiero decirles que yo lo vi haciendo una revolución, con toda la chamacada, en esto del movimiento del rap, del graffiti. Ahí lo veía, que toda la chamacada lo seguía, porque él era un muchacho muy destacado. Ganó varios campeonatos de rap, ganó varios campeonatos ahí, estaba en el movimiento del graffiti. Y ahora lo veo haciendo una revolución en la Universidad Autónoma de Guerrero. Ahora me entero por medio de las redes sociales, que es consejero, que tiene un movimiento social que se llama Guerreros. Bravos de Guerrero. Ahí están otros amigos, que me da mucho gusto verlos, que están juntos, están unidos. Y están haciendo mucho ruido, están haciendo muchas actividades. Y bueno, están moviendo las redes sociales y me da mucho gusto tenerlo aquí. Él es Oscar Garibay, un muchacho que es consejero de la Universidad Autónoma de Guerrero. Va a participar en el evento de política del Congreso del Estado. Va para el Parlamento Juvenil. Y aquí estás. Bienvenido, Oscar Garibay, mi rey. Bienvenido, mi rey. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo Sasha? Bueno, pues primero que nada, muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo a través del programa de Sasha. Agradecerte la invitación, amigo. De verdad que me siento muy contento de estar en tu programa. Y con jóvenes muy talentosos como los chavos que están aquí de Pirámide. Excelente, excelente, mi rey. Cuéntanos acerca de tu asociación. Que hemos visto que has repartido ayuda a gente que más lo ha necesitado. Hemos visto que incluso creo que han llevado comida a los hospitales, ropa. Y este... ¿Por qué hacer ese tipo de actividades, mi amigo? En esa ciudad donde prácticamente, pues, pues, pareciera que nos agobia la violencia. Como que tú con tu asociación de jóvenes, como que les das un respiro de que hablemos también de las cosas buenas, pues, ¿no? Bueno, pues primero que nada, estimado amigo Sasha, como tú lo comentabas, desde niño he sido una persona muy inquieta. Me ha gustado participar. Y en lo que participo, me gusta entrarle con todo, con la actitud. Anteriormente, cuando yo era más pequeño, pues, las personas me invitaban a participar. Y bueno, a raíz de que hemos sabido ser buenos amigos, teníamos la relación, empezamos a participar. Fui campeón, tuve el honor de ser campeón en el tema de las batallas de hip hop. Me estaba en un tema muy metido ahí en la cultura. Así es que después llego yo a la universidad. Ahí es donde empieza a cambiar un giro de mi vida. Con unos amigos fundamos una organización que hasta la vez estamos trabajando y que tú lo has visto, que estamos nosotros haciendo cosas por nuestro estado y, por supuesto, por nuestra ciudad capital, ¿no? La asociación se llama Bravos de Guerrero, surge en la universidad. ¿Por qué empezarnos a meter con el tema de la sociedad civil en general? Porque nosotros, como Bravos de Guerrero en la universidad, hemos impulsado la educación mediante talleres de formación, conferencias, torneos deportivos, eventos culturales. Entonces, de ahí nos nace porque empezamos a través de hacer un movimiento, lo hacemos asociación y nosotros empezamos a participar en nuestras colonias primero, ¿no? Venía un día del niño y festejábamos el día del niño. Venía el día de las madres y festejábamos el día de las madres. Y, bueno, empezamos a hacer colectas, empezamos a darle participación a la sociedad en general. ¿Con qué fin, Sasha? Con el fin de recuperar los valores, sobre todo. De tener algo que se ha perdido y yo creo que es la solidaridad entre nosotros, los guerrerenses, no solo en Chilpancingo. Aquí en Chilpancingo, de verdad, que hemos empezado bien, hemos repartido útiles escolares. De hecho, antier tuvimos una entrega en una colonia y todo gracias a la participación de todos los jóvenes y de todas las personas que nos hicieron llegar sus donaciones. Bueno, así como eso, hemos entregado también ropa, hemos hecho eventos culturales porque me sigue gustando y sigo apoyando. Y, bueno, dentro de lo que está en nuestras manos seguiremos apoyando y seguiremos trabajando todo para hacer conciencia en nuestro estado y en nuestras ciudades. Nosotros queremos que Guerrero cambie de una manera mejor y digna para todos. Bueno, oye, Oscar Garibay, tienes hasta un lenguaje corporal muy político y lenguaje también de voz y todo. Bueno, me da gusto. Varios chavos de tu generación, pues, lamentablemente, pues, varios ya no están. Uno está en el bote, unos están atrapados, pues, en vicios. Y, este, ¿tú por qué no te veo ahí perdido, este, lamentablemente en ese camino? Y te veo destacando de este lado de la universidad. E incluso les estás echando hasta la mano en ingresar a la universidad. Varios compas, saludos. Bueno, Sasha, yo creo que todo lo que tú comentas de varios amigos y precisamente es algo que ves a los amigos de la secundaria y dices, no, pues, ya están casados, ya no terminaron la escuela. Y, bueno, yo siempre he sido una persona que, que sí, yo fui en mi tiempo y sigo siendo hasta la vez, les comentaba a los chavos, yo sigo siendo una persona que le gusta el relajo, que no se espanta. Sin embargo, creo que nosotros debemos de tener las prioridades y las prioridades mías en la vida, pues, es superarme, ¿no? Yo traigo la formación de mis padres que me inculcaron valores y que siempre me dijeron que le echara ganas, que fuera por el buen camino. Y creo que ese es un punto muy importante en mi formación para yo no ir a lugares equivocados. Efectivamente, tú comentas, ahorita tenemos la oportunidad de ayudar a los compañeros, algunos que están ingresando a la universidad, principalmente a la Facultad de Derecho. Y, pues, estamos a, para, a la disposición, porque nosotros nos gusta trabajar y nos gusta representar dignamente. Somos representantes populares y como tales vamos a cumplirles 100%. Muy bien. Vi en una publicación de tu Facebook que estabas ayudando a unos compas que, a ingresar, pero, estabas con el director de Derecho, pero no me acuerdo, utilizaste una frase que me hizo reír, pero a la vez me encantó. Que la prieta cuña o algo así, o ¿cómo era? ¿Cómo era? No, pues, este, lo que nosotros estábamos utilizando es de que estábamos diciendo de verdad, porque a veces en las, en las universidades, en las facultades hay muchos rechazados y nosotros, nuestra frase era estirar la liga para que los más pudieran entrar y apretar, para que todos los que, y los que fueran aspirantes ingresar a Derecho, pues, tuvieran la oportunidad de estudiar. Nosotros no les vamos a cerrar la puerta siempre y cuando estén nuestras posibilidades y ahí vamos a estar. Me da gusto, me da gusto, mi amigo Oscar Garibay. Qué bueno, qué bueno que, que este, que continúes con tus estudios y, pues, que seas un ejemplo para quienes han dejado sus estudios y, pues, estén en un mal camino. Este, Oscar Garibay va a participar en un evento del Congreso del Estado en el Parlamento Juvenil. Háblame de este evento, mi amigo. Claro que sí, mi amigo Sasha, pues, este, tuvimos la oportunidad y el honor de ser seleccionados ahorita para participar en el Parlamento Juvenil del Estado de Guerrero, segunda edición que tendrá como fechas el 24 y el 25 de agosto, precisamente. Es un ejercicio en donde están, están la Secretaría de la Juventud y el Congreso del Estado dándole la oportunidad y empoderando a la juventud. ¿Cómo? Pues, dándonos la oportunidad de compartir y debatir ideas y, sobre todo, crear soluciones. Yo estoy convencido que aquí en Chilpancingo y en el Estado la juventud ya está cansada y yo he visto a los políticos hablando ahorita de, de los jóvenes. No hay político que no te maneje el tema joven, pero en realidad los políticos sí le van a dar la cobertura a los jóvenes. Esa es la pregunta que nos hacemos y digo, la juventud ahorita ya está cansada. Ya no queremos nosotros ser los matraqueros, ser los pegalonas y digo, no está mal, lo hemos hecho y lo volveremos a hacer. Pero, sin embargo, yo creo que existimos jóvenes que traemos idea, que traemos propuesta, que traemos soluciones. Yo estoy convencido que se necesitan más acciones y menos palabras para cambiar el Estado. Definitivamente este próximo evento del Parlamento Juvenil vas a hacer escuchar tu voz. Y de varios jóvenes que están en el PRD, en el PRI, en el Movimiento Ciudadano, de manera independiente. Ya vi que varios están subiendo a Facebook su número de matrícula, ¿no? Ya que ya van a estar ahí y ya desean participar. Y varios van con la funda desenvainada. Y qué bueno, me encanta, me encanta ver esa participación de los jóvenes, tanto en el rock, tanto en la política, tanto en el rap. Proponen, proponen, proponen. Hay muchos chavos también que hacen producción de audio y video que me sorprenden, me sorprenden. Que están en el periodismo también. Vienen con todo, pues, la voz de la juventud. Viene con todo y no le tienen por qué pedir permiso a los grandes. Para nada. Viene a abrir las puertas a patadas prácticamente. Aquí estamos, dicen por ahí. Mi amigo, hace un momento mencionaste que tus papás te inyectaron valores para seguir adelante. Y, este, dale un saludo a ellos de mi parte. Yo conozco a tus dos hermanos, son dos muchachos muy activos. Creo que estudian Derecho los dos, o terminaron Derecho, algo así. O Arquitectura, algo así, ¿no? Primero que nada, muchas gracias por tu saludo. Yo se los haré llegar. Claro que tenemos la fortuna de conocernos ya con el amigo Sasha de hace mucho tiempo. Yo tengo dos hermanos, uno es comerciante y el otro es arquitecto, tiene su constructora. Es presidente de una organización civil que se llama Proyecta Tu Mundo. Tiene cinco años ejerciendo. Tiene Cluny, donataria autorizada, y él se ha metido a la cuestión más técnica. De hecho, comentarte que juntos hacemos un gran equipo. Porque, en realidad, Bravos de Guerrero, que es la parte operativa y la parte social, la parte que enfoca todo eso. Mi hermano es una persona más técnica y él nos ayuda. Él ya, bueno, él ya ha participado, ha bajado muchos proyectos productivos, ha bajado proyectos de conversión social, ha hecho algunos techados, ha gestionado algo de obra también. Entonces, nosotros sí estamos dándole a la gente resultados, ¿no? Digo, tú lo dijiste hace unos segundos, que ya los jóvenes casi venimos pues a abrir a putadas los espacios. Y fíjate que es verdad, porque la juventud también ya despertó. La sociedad en sí ya despertó. Todas las personas ya no es de que los vas a ir a ver tres días antes y les vas a dar y los vas a convencer. Yo creo y espero, tengo la confianza de que la gente esté cambiando, de que la gente esté haciendo conciencia, que necesitamos un mejor país, necesitamos un mejor Estado y que nosotros, nadie va a venir por nosotros a hacer el cambio. Yo lo comentaba, el Pueblo Unido jamás será vencido. Necesitamos organizarnos, necesitamos participar y solo así tendremos un cambio desde adentro hacia afuera. Muchos critican a los políticos, critican a los funcionarios, sin embargo, son desentendidos de esas cuestiones. Entonces, yo los invito a que participen, tanto con nosotros o con el que vean las posibilidades de tener un mejor Estado, una mejor ciudad que es Chilpancingo. Oye, yo de verdad que, pues yo hago política más que nada de propuesta, pero mira, amigo Sasha, en Chilpancingo somos de las ciudades más peligrosas del país. Guerrero es de los tres estados más pobres del país. Y digo, tenemos tanta riqueza cultural, tenemos a tanta gente trabajadora, que cómo es posible que existe ese problema. Entonces, se me viene la respuesta, los malos gobiernos, los malos gobernantes. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues los vamos a cambiar, eligiendo a la gente correcta. Tenemos que participar y desde mi punto de vista, esto, el sistema ya está agotado. Nosotros lo tenemos que renovar y mejorar. Mi amigo, tú perteneces ahorita, bueno, primero, ¿qué edad tienes, Garibay? Yo tengo 21 años, 21 años de edad. Soy originario de Chilpancingo, Guerrero. Mi papá es del municipio de Cuauhtepec y mi mamá es del municipio de Leodoro Castillo. Muy bien. ¿Y perteneces ahorita a algún partido político? Claro que sí, mi estimado Sasha. Quiero separar dos cosas, ¿no? Oscar Garibay es una cosa y Bravos de Guerrero es otra cosa. Primero que nada te lo aclaro porque, pues, en el grupo de Bravos de Guerrero tenemos PRIistas, PRDistas de Movimiento Ciudadano, panistas, que no les gusta la política. Y en mi caso, yo sí tengo un... Yo sí estoy adherido a una corriente que es el movimiento alternativo social dentro del PRD. Muy bien. Excelente, mi amigo. Tú tienes una visión, tienes un plan político. ¿Qué te gustaría, hasta dónde te gustaría llegar? Este, pues, mira, mi estimado amigo, yo creo que la gente nos hará llegar a donde crea que debemos estar. ¿Y cómo? Pues, aspiraciones tenemos muchas. De hecho, hay varios amigos en el grupo que tienen aspiraciones en sus municipios y que precisamente en este 2018 vamos a empezar a impulsar desde Bravos de Guerrero en los diferentes partidos, vamos a impulsar a nuestros amigos a que puedan alcanzar regidurías, presidencias municipales y diputaciones locales también. Mi sueño sería, en algún momento, gobernar a Guerrero. Perfecto. Perfecto, amigo. Sí, porque inclusive ya vimos que a través de Bravos de Guerrero ya han estado tomando protesta en varios municipios, ¿verdad? Efectivamente. Primero que nada, antes de salir, ahorita en el periodo de vacaciones, dejamos armadas estructuras en diferentes facultades. Aún no tomamos protesta. Pero en el proceso de que estaban las vacaciones, nosotros nos adelantamos y dijimos, pues, no lo podemos hacer ahorita en la universidad porque hay vacaciones, pero si afuera. Afortunadamente ya tenemos Bravos de Guerrero en Chilpancingo, tenemos representación ya con la toma de protesta en el municipio de Juan R. Escudero, en Zumpango y en Chilapa. Y, pues, alrededor de la medida del tiempo, pues, vamos a ir estirando, ahora sí que, pues, vamos a ir creciendo primeramente, ¿no?, con el apoyo de los amigos, porque eso es lo que nos da la universidad a nosotros, el poder relacionarnos con personas de todo el Estado y que la idea de Bravos y del movimiento y del trabajo que queremos hacer se lo llevan a sus municipios y empiezan con ese trabajo allá mismo. Y que, pues, para nosotros es un honor. Saludo con afecto a todos los Bravos de Guerrero, del Estado, claro. Y, pues, nos vemos muy pronto, amigos. Muy bien, amigos. Pues, me da gusto. Ahora sí que aquí tenemos a nuestro amigo Oscar Garibay. Este, aquí estamos nosotros para apoyarte. Él tiene un plan. Quiere ser gobernador del Estado de Guerrero. Lo va a lograr. Primeramente, Dios lo va a lograr porque tiene su meta bien trazada. Y, este, dicen por ahí que hay que pensarlo, hay que actuar, hay que creerlo. Y él tiene bien puesto ese lenguaje político, esas metas. Y se está rodeando de la gente idónea para lograr este gran objetivo que es la gobernatura del Estado de Guerrero. Aquí estamos nosotros para apoyarte. Yo en el área de comunicación. Aquí para el área de cultura. Y, bueno, aquí estamos para apoyarte, por supuesto, el amigo Oscar Garibay. ¿Qué le puedes decir a los jóvenes que están perdiendo el tiempo? Hay unos casos por ahí que me he enterado que, bueno, perdiendo el tiempo en no haciendo nada, no estudiando, drogándose. Hay unos que están hasta autosecuestrándose. Con tal de que el papá le dé dinero, le suelte el dinero y siga en su fiesta. ¿Qué les puedes decir? No, pues yo quiero decirle a toda la juventud guerrerense, principalmente, que participen, que ya es momento de que nosotros demos un giro en nuestra vida, en nuestro Estado. Yo quiero y sueño con una juventud buena, una juventud con oportunidades, una juventud que precisamente sea buena para todos. Porque, bueno, yo qué puedo decir, que el estudio es lo principal, ¿no? Que sigan estudiando, que le echen ganas. Y yo lo digo así, y siempre lo he dicho, hay a quienes no les gusta de plano estudiar, pero sin embargo que saben que son buenos emprendedores, que tienen ideas de negocios. Y, bueno, decirles que también ellos, ¿no?, que nosotros vamos a estar aquí para apoyar, llevando conferencias, llevando talleres de valores. Y vamos a todos los que nos gusten invitar, por supuesto. Ahorita dejaré el Facebook, dejaré el número telefónico para que, pues, nos contacten y a través de eso podamos hacer talleres de formación, ¿no? Y de que los jóvenes vayan por el camino correcto, eso sería lo más, lo que yo más sueño, ¿no?, de tener una juventud buena. Ahorita estamos trabajando sobre todo con la niñez, porque digo a veces, y lo digo vagamente, ¿no?, si nosotros ya estamos perdidos, los niños no. Los niños hay que hacerlo por ellos y vamos a educarlos, vamos a hacer las cosas y, sobre todo, hay que generar oportunidad. Yo estoy convencido que parte de los problemas del Estado y de la juventud es precisamente la falta de economía, porque a veces los padres de familia no pueden brindarle a sus hijos estudios, salud. Entonces, por eso tienden, pues, de irse a otros extremos, ¿no? Yo quiero y mi sueño es que exista la oportunidad para que así nosotros podamos tener un mejor Estado y una mejor ciudad. Bueno, pues, excelente, mi amigo Oscar Garibay, un saludo para tus papás y un saludo para tu familia y muchas gracias por estar aquí con nosotros, mi amigo Oscar Garibay. Dos temas, dos temas, por ejemplo, ¿qué opinas de tú que estás en la política y estás en el PRD? ¿Qué opinión te merece el tema, por ejemplo, en el programa abordamos temas de la diversidad sexual? ¿Qué opinión te merece el tema de las bodas entre personas del mismo sexo, la adopción, el cambio de identidad de género? ¿Qué opinión te merece el que la mujer pueda decidir sobre si tener o no tener a su criatura? No, pues, me parece, bueno, la idea y ya la ley se los permite. Yo estoy de acuerdo, pues, si es su gusto cada quien es dueño de sus propios actos, de tomar sus propias decisiones. Y yo, sobre todo, mis respetos a ese género, de hecho, los felicito porque son unas personas que, pues, son muy entronas, son muy leales. A mí me gusta trabajar con gente de ese tipo, de ese sector y, pues, claro, que yo estoy para apoyar y también, pues, respeto sus derechos y, sobre todo, en el otro tema, también respeto a la mujer y también respeto que, pues, cada quien pueda tener sus decisiones. De hecho, ya está en la ley y creo que, pues, yo lo apoyo, ¿no? Excelente, muy bien. Adelante, mi amigo, adelante, mi amigo de Mustacos. Miren, quiero que vean. Sí, adelante, adelante. Gracias, mi amigo. ¿Cómo te llamas, corazón? Me llamo Alberto. Alberto Castro. Alberto Castro. Muy bien. Alberto Castro, ¿qué nos traes por aquí, mi rey? Son unas alitas, este, son varios sabores. Estos son de ajo parmesano. ¿Ajo parmesano? Ajo parmesano. Sí. Son barbecue, barbecue chipotle y son mango habanero. Mango habanero. Esta se ve que pica, ¿verdad? Ah, algo sí. Pero sabrosas. Muy bien. Son los aderezos y lo que acompaña. Muy bien. ¿De qué están hechos los aderezos, mi rey? Es una combinación de, o una mezcla de mayonesa, crema y chile chipotle. Mayonesa, crema y chile chipotle. Miren lo que hay aquí en Mustacos. Vénganse para acá en este momento. Excelente, esto es para acompañarlo. Aquí se puede inclusive venir, echarse su chelita, ver un partido de fútbol. Es en la colonia universal, está enfrente de Waldorf, a un lado de práctico. Muy bien. Excelente, gracias, papá. Excelente. Bueno. Gracias. Regreso. Sí, muy bien. Gracias. Pues aquí disfrutamos de unas ricas aguas de limón y, por supuesto, aquí hay unas salitas. A ver, chicos, quien guste empezar, adelante, empezamos desde acá. Enfoca para acá, papá. Muy bien. Haremos la prueba. La pruebita, a ver, la pruebita, ¿qué tal está? Se quita, papá, se quita. Huele muy rico. Sí, misma. Gracias, papá, gracias. ¿Cómo van a? Excelente. Gracias, papá. Como las del combate. Gracias, gracias. Muy bien. Gracias, papá. Y por acá, ¿tú de qué es? La tuya, ¿de qué es? Sabe como a barbecue, quiero. Como a barbecue. Excelente. Está muy buena. Recomendable. Muy buena. Recomendable. Muy bien. Gracias. Gracias. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí sabe pollo. Adelante, adelante. Oscar Garibay. Muy bien, muy bien. Él eligió barbecue, me parece. Barbecue. Adelante, chicuelos. Pruébenla, 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 pruébenla. Yo, aquí, nomás una zanahoria. Adelante, adelante. Adelante, gracias. Gracias, chicos. Manda un saludo a quien tú quieras, Alberto. Pues le mando un saludo a todo Chilpancingo y a las personas que nos están viendo a través de este canal. Muy bien. Que pasen una bonita tarde y se están comiendo y que tengan buen provecho. Un aplauso para Alberto. Un aplauso para Alberto. Gracias, Alberto. Quiero agradecerle a nuestros amigos de Moose Tacos que nos trajeron una botanita rica, botanita de, bueno, ya se acabó, unas alitas en chipotle, en habanero, en barbecue. Y ahora nos traen unos taquitos ricos que están enormes. Yo pensé que iban a ser unos taquitos chiquititos, pero están buenísimos. ¿Qué tal están, papá? ¿Muy ricos? Muy, muy ricos, sí. Si pica. Si pica con miedo y si pica. Muchas, 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 muchas gracias. Vamos a ver si podemos entrar a la cocina. Gracias, gracias. Gracias, mi rey. ¿Se puede? ¿Se puede? Ok, gracias, gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estás, mi reina? Muy bien. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Pamela. Pamela. ¿Qué nos puedes decir del restaurante de Moose Tacos, mi reina? Bueno, aquí vendemos tacos árabes, tortas, alitas. Nuestra especialidad son los tacos árabes. Es lo que más nos piden, lo que más se venden. También tenemos hamburguesas. ¿Qué más? Muy bien. Hay cervezas. Sí, es una gran variedad, sí. Sí, se lo hace artesanal. Tenemos cerveza artesanal, piquete de avispa y las tradicionales de la corona. Perfecto. Vimos que esas alitas se ven riquísimas. Sí, así es. Están riquísimas. Ahorita las que se les mandaron son las de tamarindo, ajo parmesano, mango habanero y barbecue. Los tres aderezos se preparan aquí, son hechos en casa y el barbecue es uno de los más tradicionales que piden. Y por ejemplo, ¿cuánto cuesta un platillo como el que trajiste de las alitas? Es por pieza, se vende por pieza y la gente pide las que quiera. Normalmente en días normales cuesta nueve pesos y los jueves y sábados están a seis pesos la pieza. Ah, mira, están muy accesibles. Sí, sí, sí. También los sábados tenemos las dos horas feliz, que es de siete nueve. Perfecto. Así es. ¿Dónde están ubicados? Estamos sobre el río Huacapa, Paseo Alejandro Cervantes Delgado, a un costado de práctico, con referencia frente a Gualdos. Muy bien. ¿Y qué es lo que están preparando allá, mi amiga? ¿Podemos pasar tanto? Ahorita, adelante. Gracias, gracias. Hola. ¿Cómo están, mis señoras? Hola, bien, gracias. ¿Qué pidieron, Pamela? Pidieron tacos árabes con queso, que como te comentaba, son los tradicionales, es lo que más piden aquí. Excelente. ¿Y de qué están hechos con eso? Es pan pita y la carne es sal carbón. Muy bien, se ven muy, muy ricos. Yo pensé que iban a ser unos taquitos chiquititos. No. No, son un poquito grandes. Se ven riquísimos. Muchas gracias, Pamela. Gracias por la atención. No, a ustedes por estar aquí. Muchas, muchas gracias. Y muchas gracias, mi señora. Gracias por la atención. Estamos aquí en la cocina de mustacos árabes, tortas y tacos. ¿Van a tener un nuevo domicilio? ¿Se van a cambiar próximamente, verdad? Sí, pronto nos vamos a cambiar de domicilio. Aún no sabemos a dónde, pero en cuanto sepamos, se los dejamos saber. Por favorcito, Pamela. Así que toda la gente que gusta venir aquí a mustacos, vénganse para acá. Está muy, muy rico. Un excelente, muy rico. Ya fui. Saludos, mi hermano Sasha. Gracias. Gracias. De parte de nuestro amigo Rafael Rodríguez. Y nos dicen que está muy, muy rico aquí. Saludo también al señor de vaca. Le mandan saludos al señor de vaca. Gracias, Pamela, por toda la atención. A ustedes por estar aquí. Gracias, mi reina. Gracias. Bueno, pues regresamos aquí a mustacos. Saludos, mis amigos. Gracias. Saludos, mis amigos. Gracias. ¿Qué comen, mis amigos? ¿Y qué tal? ¿Están ricos? Muy buenos. Muy, muy ricos, nos dicen por aquí. Gracias. Pues están disfrutando de los tacos árabes. Y aquí están, mis amigos, Carlitos. ¿Qué comen, mi reina? Tacos árabes. Tacos árabes. Tacos árabes. Muy bien. Vénganse, vénganse aquí a mustacos. Están riquísimos. Es la especialidad. ¿Esa semana qué es lo que tienen? Esto es... ¿Y los tacos? No, 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 no. Que tienen una especialidad o que el sábado van a tener un evento o no sé qué. Ah, el viernes. El viernes, como siempre, todos los viernes. El viernes de Maxer. En mis Maxer, los sábados, se le va el carbón. Eso es un Dalé. Dalé, Dalé, Dalé. Dalé, perfecto. Gracias, mi rey. Gracias, Alejandrito. Te agradezco mucho. Gracias, papá. Gracias, gracias. Mi amigo, ¿cómo te llamas? Damián. Damián. ¿Qué tal, Oscar? Muy bueno, muy bueno. Y por aquí, Tober. No me han traído nada. ¿Cómo? A ver, acá. Chínate eso. Chínate eso. No, ya me lo sacó. A ver, no era broma. ¿Ya? 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 ¿Ya, ya, ya? ¿Seguro? Me trajeron mi plato limpio, dime. Ya, ya, ya. Ay, Tober. Gracias. También un agradecimiento al local que está aquí al lado, que nos dio chance de grabar. ¿Cómo se llama el local de aquí al lado? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, ok. Un agradecimiento al local de aquí al ladito, que nos dio chance de grabar el programa. Le bajaron a la música porque todo tiene derecho de autor. Y el grabar un programa donde se escuche la música fuerte, me lo cortan y me pone un castigo Facebook. Pero bueno, muchas gracias al restaurante de aquí al lado que nos dejó grabar. Un saludo, Carlitos Catalán Hernández. Saludos de parte de la familia You Know, You Know, Sasha. Saludos, mi rey Carlitos Catalán. Felicidades por ese nuevo integrante de la familia. Y un saludo muy especial, por supuesto, también para mi hermano Tecampa, Ibania. Y a mi nena también, que ya llegó un nuevo integrante de la familia. Muchas felicidades, ahí nos vamos a ver pronto, porque quiero conocer al nuevo integrante de la familia, por supuesto. Felicidades a Tecampa, Ibania. Y a la chiquita también, los queremos mucho. Ya pronto nos iremos para Acapulco. Gracias a toda la gente que nos ha sintonizado el día de hoy. Gracias. Está sufriendo, pero no le queda más que reír, claro. Hay que sacar las ritmas baratas. Se cree la verga del centro ya porque venden latas. No sabes, el oído que te checaste. El grupo la organizó, te grabaste, por eso pasaste. Así, no sabes qué, yo soy el grupo, tú eres el 2. Aquí les presento, en vivo, a cantar. No le tiro porque si me pude no me trae mis regalos. No le tiro porque si me pude no me trae mis regalos. No le tiro porque si me pude el palito. Aquí no lo reviento. Este para mí no aguanta. Sabe que otra vez tiene dormido. Le gano una vez, una vez de regreso. Si nunca ha podido. No le tiro. No le tiro porque si me pude no me trae mis regalos. No le tiro. Y tú te golpeas. Hace rato el Mario y colando otoño. Aquí está en Santa Casa el puto de ñoño. No le tiro. 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 que está aquí presente y saben que seguiremos rifando, no nada más hoy, varios al otro torneo y para que un saludo para toda mi banda que está aquí presente, este premio se lo dedico a mi jefa que ella fue la que me compra y la que pues me da apoyo ¿no? Sobres banda, muy bien porque es la primera vez que me subo y pues gané Sabes que aquí viene y le tiro a mi toteando con Sasha, sabes que ahorita nos vamos de parranda me emborracho pero sabes que aquí viene otra vez y yo soy un vándalo pero sabes que lo hago para el canal 25 sabes que aquí vengo otra vez lo extingo así lo hago y que siga fluyendo toda la banda porque sabes que mi estilo anda así lo vengo improvisando y sabes que esto es arte sabes que aquí viene otra vez a expresarte así lo viene haciendo y ya lo acabé Gracias chicos despídense, nos vemos Gracias Oscar Valerade, gracias manito te quiero mucho Gracias Tober, te quiero mucho carnalito, gracias, gracias Y aquí mi amigo Luis, gracias Luis, gracias Y aquí Ricardo y Wino Saludos Bueno me despido amigos, muchas gracias por estarnos sintonizando Se despide su amigo Sasha Emiliano Sasha Emiliano para el programa Sasha TV De Siga Televisión y por supuesto para la señal de Sasha Publicidad Gracias, nos vemos Nos vemos Para acá papá Para acá papá Gracias 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 Chao Gracias Chao 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 Gracias.